¿Leonel Álvarez está vetado en el Atlético Nacional? Es la pregunta que los hinchas verdolagas se vienen haciendo desde hace muchos años. Pues con tanta cambiadera de técnico cada 3, cada 6 meses, ¿por qué no se le ha dado siquiera una oportunidad a uno de los grandes ídolos del equipo verdolaga? Tras conocerse la inesperada noticia de la salida de Pablo Repeto y que tendrá un nuevo técnico en pleno segundo semestre del 2024 y que terminaría llegando una persona totalmente desconocida, un aprendiz del Sena llamado Efraín Juárez, que jamás en su vida ha dirigido un equipo profesional siendo técnico encargado. Ni siquiera en México ha dirigido equipos grandes y ganado títulos, no tiene la hoja de vida necesaria para llegar a Nacional. Y esto está provocando la ira de todos los hinchas del conjunto antioqueño. Es por esto que volvió a salir a la luz el tema sobre el veto que hay contra Leonel Álvarez. Cabe recordar que Álvarez hoy en día trabaja como director técnico fuera de Colombia, en Ecuador, en el equipo del Emelec. Nunca se mencionó a Álvarez para reemplazar a Repeto, pero el tema de que él supuestamente se encuentra totalmente vetado, ha despertado los cuestionamientos por parte del periodismo en Colombia. ¿Qué es lo que tienen en contra de Leonel? Es por esto que apareció el presidente del Atlético Nacional, Sebastián Arango, en una entrevista. Y también apareció el líder de la Barra de los del Sur, Felipe Muñoz, donde tuvieron que salir a aclarar ese tema del veto que hay contra Leonel Álvarez. Y en uno de los testimonios más comentados, que aclara que Leonel Álvarez, según ellos, no está vetado en el Atlético Nacional, apareció Andrés Felipe Muñoz, el líder de la Barra de los del Sur, quien no solo dijo que él no tiene ningún veto, y a pesar de las diferencias que hubo en el pasado cuando él dirigía al Medellín, no tienen ningún problema con que Álvarez sea técnico del equipo verdolaga algún día. Pero otro miembro del equipo verdolaga muy importante para Atlético Nacional, el presidente del club, Sebastián Arango Botero, también habló en una entrevista, cuando le hicieron exactamente la misma pregunta. Su respuesta fue la siguiente. En absoluto, nosotros no tenemos ningún veto a nadie en Atlético Nacional. No es el estilo de esta organización. Aquí las puertas están abiertas para todas las personas que encajan en una cultura y que tengan el ADN de Atlético Nacional, que tengan una cantidad de características en lo personal y también en lo profesional que nosotros buscamos. Sentenció. Una respuesta bastante política, intentando quedar bien con todo el mundo. Porque si se trata de tener el ADN para llegar al Atlético Nacional, Lionel Álvarez es el máximo candidato. Y la pregunta es, ¿qué ADN tiene este técnico aprendiz, que ni siquiera es técnico y que lo van a traer de México, el famoso Efraín Juárez? Cosas extrañas están pasando en Atlético Nacional. Los hinchas empiezan a preocuparse de que esto se convierta otra vez en élite player y en el negocio de la señora Carolina Ardila. ¿Qué opinan ustedes del veto? Que según el presidente del Atlético Nacional y el líder de la barra de los del sur, aparentemente no existe. ¿Y Lionel Álvarez tiene las puertas abiertas para llegar al equipo verdolaga? ¿Qué ADN y pergaminos tiene el señor Efraín Juárez para que sea escogido como el máximo candidato y sea presentado el día jueves como nuevo técnico del Atlético Nacional? Dejen sus comentarios y los leemos.